La luna a los 27 grados ya del signo de Libra y vamos a tener un fin de semana con todo el fin de semana con la luna en escorpio. Entonces estamos con una luna de aire pero que está haciendo de alguna manera contacto todavía con este Saturno que recién está entrando a Pisces y con Marte. Entonces lo ideal sería que en estas últimas horas del día de hoy evitemos que nuestras palabras sean hirientes. O sea, si vas a decir algo que aporte, decilo. Y si no, cállate porque vas a meter la pata. O sea, lo ideal es de verdad pensar, aunque tu comentario sea el más inocente del mundo, si no aporta, no lo digas. A veces hacemos comentarios sin darnos cuenta que realmente son muy complicados. Y si, bueno, es como de repente llamarnos al silencio, diría yo. Porque puede haber una cosa media violenta, camuflada, que no está bueno y estoy segura que después nos podemos llegar a arrepentir. Entonces, Aries, esta luna todavía es la luna de tu puesto complementario Libra, donde desde ahí todo lo que llega a tu vida es a partir de los otros, la compañía, el encuentro. Pero pueden suceder cosas maravillosas el día de hoy con alguien que te acompañe, ¿no? El encontrar a alguien que piensa igual a vos o similar o totalmente diferente, pero que se genera una muy buena química, buena empatía y, bueno, puede rodar algo lindo. El fin de semana viene más de pasión. De repente esto que encontrás hoy o encontraste ayer y el fin de semana viene más como más intensa la cosa, ¿no? Puede haber un fin de semana muy interesante, pasional, que puede ser muy sexual también y también puede ser muy bueno para el juego de azar y lo económico. O sea que puede haber de todo este fin de semana para vos. Tauro, momento de contar con el orden, todavía quedan algunas horas que pueden generarte inestabilidad, sobre todo física. Evita desgastes, evita todo lo que sea el contacto con personas que no son muy agradables para vos. Mañana ya la cosa cambia, dentro de unas horas la cosa cambia y ya quienes vienen, vienen con otra actitud. Te acercás a personas que son más saludables, donde te sentís más cómodo, donde te sentís más protegido, donde, bueno, sabés que podés ser vos sin ninguna limitación. Porque hasta ahora venías como medio patinando. Ahora te sentís cómodo y podés como reencontrarte con alguien que te hace sentir bien. Vamos con Géminis, momento de conectarte con la alegría, la felicidad. Esta luna sigue siendo una luna muy feliz y muy alegre, que te pone como en contacto con situaciones muy románticas, ¿no? Como te decía, puede ser que llegara una pareja del pasado, puede ser que te enamoraras de algo o de alguien. Pero sí es felicidad, disfrute plenitud y disfrute así total. Mañana es el orden. Mañana ahí, y todo el fin de semana, lo ideal es que vos te ordenes, ¿no? Que empieces como, bueno, qué es lo que voy a hacer, con qué cuento, cuáles son mis tiempos libres, cuáles los tengo ocupados, qué tendría que hacer hoy, qué tendría que hacer mañana. O sea, como ordenarte, creo que te ayuda muchísimo a lograr tus objetivos. Pero tenés un fin de semana para ordenarte, o sea, papel y lápiz, sentadito, una sillita, un sofacito, lo que tengas. Ahí te ordenás y te va a ser bien. Vamos con Cáncer, momento de estar en casa, en familia, como te decía, cocinar, acompañar a los que querés. Es el momento del disfrute y es el momento de la plenitud. Mañana, súper momento para mostrarle a los demás qué tan feliz estás, cómo compartís con los que querés. Es el momento del romance también. Para los solteros vienen momentos muy interesantes. Y los que no tan solteros también pueden estar pasando un fin de semana maravilloso. Vamos con Leo, momento de comunicación, de negociación, de venta. Ahora, puede haber, como te decía ayer, la necesidad de decir algo. Pero acordate lo que dije hoy. Es como, por más que vos tengas la necesidad de decir algo hoy, a esta hora, de aquí a la noche, si vas a decir algo que aporte decirlo, sino no. Porque hay como una disposición en el cielo que puede hacer que la palabra sea un tanto más violenta. Y no necesariamente necesitas eso. Mañana, toda la energía se focaliza en el hogar, en la casa. Lindo, el fin de semana es divino para hacer algo en casa. Esté como esté el tiempo, siempre inventamos algo para hacer y nos conectamos con el orden, sobre todo. El ordenar, el acomodar un cajón, eso te libera, te genera. Si supiéramos qué tanto descanso mental nos da el orden externo, lo empezamos a hacer antes. Eso estoy súper convencida. Uno siempre deja para mañana, no, igual mañana lo hago. No, es como que eso si no se va amontonando y van a quedar mejor que tener todo limpito. La mesada despejada, la mesa despejada, alrededor de la cama, arriba del ropero, abajo de la cama. Todo tiene que estar despejado porque la energía tiene que fluir. Virgo, momento de conectar con los recursos. Todavía es un muy buen momento para los recursos, una luna que te acompaña y te ayuda a hacerte de algún dinerito. Mañana y todo el fin de semana, muy bueno para viajar. Te invitaron a algún lado, anda. Dijeron, nada, veníte, no sé qué. Sí, anda, no dudes, no dudes. Aunque sea, ahí no más, anda. Es buen momento para viajar y es buen momento para comunicar y es buen momento para mandar mensajes. O sea, para estar en contacto con los que querés, es súper momento. Vamos con Libra. La luna todavía te visita, pero esta luna está en oposición a Venus que está ahí. Te acompaña la pareja, te acompaña, pero después hay como dos brazos ahí que van a agarrarse de Plutón y de Marte que de repente no te hacen sentir tan cómodo. Sí te hacen sentir feliz, pero de repente no cómodo, ¿viste? Cuando uno está como, qué bien todo esto que me está pasando, pero no lo puedo compartir o no lo puedo decir o pasa ahora y yo quería que pasara la semana que viene, ¿no? Es como una muy buena noticia fuera de tiempo. El fin de semana, excelente. Vas como muy bien en lo económico. Van a haber resultados económicos que realmente te hacen bien, donde podés ordenarte sobre todo. Tratá de ordenarte, tratá de ordenar tu economía y tratar de ordenar tus recursos, que eso es fundamental. Scorpio, calma, tranquilidad, no te apures, no es momento de estar hablando con personas que puedan sacarte una información. Estás como muy vulnerable, podés llegar a contar o decir algo que no tendría ni que contarlo ni que decirlo, o sea que, ojo, no digas nada, porque dentro de unas horas nada más y durante todo el fin de semana la luna te va a estar acompañando y es ideal para planificar el mes lunar. Planifico el mes lunar, observo, veo, me proyecto, ¿no? Me ordeno sobre todo. Eso es muy, muy, muy importante. Ordenarme para lograr lo que necesite durante todo el fin de semana. Sagitario, la libertad te está llamando. Hay cambios que querés hacer. Son momentos fundamentales para hacer transformaciones. Es probable que dentro de los cambios quieras cambiar algún vínculo, alguna amistad, ¿viste? Es como ese amigo que te pide, no me escribiste hoy, no me dijiste buen día, no me dijiste buenas tardes. No sé, estaba haciendo otra cosa. O sea, no te sientas exigido por esas amistades que a veces son muy tóxicas, ¿no? Muy exigentes, no. Ayer te decía, ojo porque estás solo, pero también es el estar acompañado a qué precio. Mañana y todo el fin de semana para estar tranquilo, para no conectar con personas que puedan generarte algún inconveniente. Saber que hay alguien de repente que no es tan agradable o tan buena compañía. Evítalo, simplemente ya está. Capricornio, seguís estando en un muy buen momento. Esto es un momento de disfrute y plenitud. O sea, que disfrute y la plenitud son para vos. Mañana es probable que tengas que hacer algunos cambios en lo que tenías proyectado. ¿Viste? Hay algún imprevisto que sucede, que vos pensabas, esto hago, esto hago, esto hago, esto, esto. No, mañana y pasado el imprevisto va a estar a la orden del día. Sorpresas que realmente son bien, que no las esperabas. Acuario, momento de conectar con el exterior, mandá ese mail, mandá ese mensaje. Es muy probable que si estás buscando una salida laboral en el exterior, se dé, porque puede ser, es muy, muy, muy probable. Y hay asuntos personales que se resuelven durante las últimas horas del día de hoy. Mañana y durante todo el fin de semana es de logros, conquistas y reconocimientos. Es muy probable que alguien te dé un reconocimiento que hace mucho tiempo estabas esperando. Y Pisces, momento de transformación. La pasión es tu mayor motor el día de hoy. Se resuelven asuntos económicos. Aparece platita de donde menos esperabas. Y eso te da una calma, una tranquilidad. Y mañana es probable que tengas esa necesidad de conectar con las personas con las que estás todos los días, pero de otro lugar. Desde el disfrute, desde la plenitud, derribando fronteras y llegando a todos aquellos que querés a más y con los que querés compartir. O sea que va a ser un fin de semana de disfrute para vos, Pisces. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Los cursos, los talleres, todo, 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 todo está ahí. Disfruten el fin de semana, pasen muy bien. Nos vemos el lunes.